Hola a todos, los invitamos este fin de semana a un plan familiar muy especial aquí en la vitrina del Country. Estamos queriendo aportar a la dinamización de la economía de la ciudad y tenemos en este momento más de 90 marcas, todas en un mismo sitio, tenemos diferentes ofertas en moda, en servicios, en productos, que apoyan el emprendimiento local y la innovación, así que los esperamos hoy viernes 17, mañana 18 y el domingo 19, hasta las 9 de la noche todos los días con show musicales, pasarelas, charlas en tarima y muchas sorpresas más. Beca y Lola es una joyería familiar donde vendemos joyas de oro 18 quilates, tenemos pulseras, cadenas, anillos, dijes, nos pueden encontrar a través de las plataformas digitales, especialmente Instagram, como Beca en el Lola, ahí pueden ver toda la variedad de productos que tenemos. Para adquirir un producto nos pueden escribir a través de los mensajes directos o en la bio pueden encontrar nuestro número y por WhatsApp nos pueden escribir. Este fin de semana nos pueden encontrar en la feria de la vitrina en el Country, nos pueden escribir en caso tal de que no tengan boletas, nosotros les podemos dar las boletas y pueden ver toda nuestra mercancía en un punto físico. Los esperamos. La entrada es totalmente gratuita y pueden reclamar sus boletas en la entrada del Salón Jumbo.